Hola, espero que estén muy bien y hoy vamos a preparar un rico cóctel llamado Miami Blue y para ello vamos a necesitar para el primer batido, porque este cóctel va a llevar dos batidos, en este caso para la primera capa vamos a utilizar 60 mililitros de ron dorado, 6 fresas las cuales ya las he lavado y también las he cortado por la mitad, también 45 mililitros de zumo o jugo de lima y 200 mililitros de hielo picado o cubitos de hielo, así es que empecemos y ahora en un recipiente o en el vaso de una licuadora vamos a agregar nuestros ingredientes, en este caso pues el hielo, las fresas, los 60 mililitros del ron, esto por aquí, y los 45 mililitros, 35 mililitros de nuestro zumo de lima, 30 y 15 por acá, 45 y esto pues simplemente lo vamos a batir, vamos allá y lo tenemos listo, ahora lo vamos a colocar en un recipiente y lo vamos a llevar al congelador, porque tenemos que hacer el otro batido, y ahora para nuestro segundo batido vamos a necesitar 60 mililitros de ron blanco, 30 mililitros de curazao azul, 60 mililitros de crema de coco, 60 mililitros de zumo o jugo de piña y 200 mililitros de hielo picado o cubitos de hielo, así es que vamos para allá, y ahora en un recipiente o en un recipiente o en un recipiente o en el vaso de una licuadora agregamos nuestros ingredientes, en este caso pues el hielo, el ron, los 60 mililitros, los 60 mililitros, de la crema de coco, también los 60 mililitros del zumo de piña, y por último los 30 mililitros del curazao azul, y esto simplemente lo vamos a batir, así es que vamos para allá, y ahora sí lo tenemos listo, ahora vamos a servirlo, y ahora en una copa huracán o en un vaso largo, vamos a servir pues nuestro primer batido, que sería pues el de fresa, así más o menos hasta la mitad, aquí pues este le da para dos porciones, y ahora vamos a ponerle pues nuestro segundo batido, un poquito para que se empareje, a ver que se vea bien, y listo, y ahora pues nuestro segundo batido, esta está, con una pinta esa que no digas eh, y listo, ahora sí, a servirlo, y tenemos listo nuestro Miami Blue, sinceramente que tiene una pinta esa, pero bueno vamos a ponerlo un poquito más chulito, y le vamos a colocar una sombrillita, ahí para que sea un poquito así, más tropical, ahora sí, estaría listo, y bueno, vamos a probarlo, así es que con su permiso pues, provechito, ay no, ay que rico que está esto, y bien, espero que les guste, que lo prueben, un saludo, y hasta la próxima.